Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del sol órico Y la gente que iba a trepar en el teleférico, que gritaban salgan corriendo con gran pánico Se escapa un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del sol órico El gorila cuando ve al león todo se erizó, y el león con ruido le dijo si es que el rey soy yo Se escapa un león, y eso es lógico, yo quisiera que usted hubiese visto esa multitud, multitud Se escapa un león, y eso es lógico, porque la verdad te aseguro también corre tú si te toca Se escapa un león, y eso es lógico, el gorila cuando ve al león todo se erizó Se escapa un león, y eso es lógico, y el león con ruido le dijo si es que el rey soy yo, si soy yo Se escapa un león, y eso es lógico, oye mira se escapa un león, y eso es lógico, lógico Oye, oye! Es un león, es un león Se escapa un león, del zoológico Si llego a estar en ese problema también corro yo, corro yo Se escapa un león, del zoológico Ay, se escapa un león, y eso es lógico, te lo digo Se escapa un león, del zoológico Porque un león no es cosa de juego, ni tampoco son boberías Se escapa un león, del zoológico Oye, Caco, ¿y cuáles son los leones a pescar donde la venida? Bueno, Pispire, el gran pollo, Rápido Mercado Es un león, es un león, es un león, es un león No puede ser ¡Pablito!